Pues sí, ¿por qué no? ¿Aporiarías alguna iniciativa que invitará a que los semáforos, algunos semáforos se reemplazaran o por ejemplo fueran mixtos? Pues sí, pues sí, pues es que eso depende del alcalde, pero pues las imágenes del hombre en los semáforos pues tiene que ver mucho en eso, pero pues sí, pues a mí me gustaría también que fuera el de las mujeres, no hay ningún problema. Excelente. ¿Apoyaría una iniciativa que invitará a que algunos semáforos se cambiaran o fueran mixtos en la ciudad? No, no tanto mixtos, sino la idea es que la figura ponga una imagen para poder culturalizar a la ciudadanía. Sí, pues sería bueno porque casi todo lo que se representa en Colombia es como de hombres y todo ese tipo, sería una alternativa. Pues sí, yo creería que sí para como equilibrar tanto, como hay mucha carga de diversidad de géneros, como que sea algo más uniforme. Claro que también empezaremos a hablar sobre, es generalismo, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre se toma la figura del hombre como algo general. Sí, por eso es bueno. Por eso es que no, pues sería. Ah, pues daría que se pusieran mixtos. ¿Por qué? Porque pues en parte hay mucho machismo, ¿no? Sí, claro. Gracias. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque de pronto muy machistas son hombres, ¿no? Ven aquí a la vida, ven aquí a la vida.